Hola instrumentomaníacos, en pleno carnaval no podemos resistirnos a contarte algo muy musical. Mira, este es Camille Chanssen y compuso en 1886 la obra de la que vamos a hablar, así que os lo voy a presentar. Fue compositor, director de orquesta, organista, pianista y crítico, y además del ámbito musical, estudió geología, arqueología y botánica. Ah, y fue escritor y caricaturista. Su obra fue tan extensa que recopila más de 400 composiciones, y por si esto fuera poco, también está considerado como el primer gran compositor que escribió música para el cine. El carnaval de los animales fue planeada por el autor como una broma para el día de carnaval, de ahí que aparezcan en ella leones, gallinas, asnos salvajes, tortugas, elefantes, canguros, un acuario, personajes de largas orejas, el cuco en el fondo del bosque, un aviario, pianistas, fósiles e incluso un cisne. Y así, sin más, ya sabes cuáles son los 14 movimientos de esta divertida obra, llena de toques de buen humor. Pero Sansens, preocupado por su reputación si se publicaba esta obra, prohibió su representación hasta después de su muerte, con la excepción del cisne, por considerarlo el movimiento más bello y menos extravagante del carnaval de los animales. Y así fue como a partir de 1921 y tras su muerte, se convirtió en una de sus obras más populares.